Ok, vamos a ver nuestro primer método formal como tal, método de integración, y es el método de sustitución, también conocido como el método de la U. Entonces, vamos a comenzar con esta integral, ¿no? Y esta pues la podemos sacar porque el coseno de x de x es un formulazo. Y sabemos que es seno de x positivo, acuérdense, más una constante, no es una integral indefinida, no tiene límites de integración. Pero, si nos enfrentamos a esta autointegral que es casi lo mismo, es coseno de 2x, para esa no tenemos fórmula. Entonces, esa no se puede hacer. Y aquí es cuando vamos a utilizar el método de sustitución. Vamos a cambiar el 2x por esta sustitución con la letra U. Vamos a decir que U es 2x. Y vamos a derivar U del siguiente modo. Vamos a decir que DU derivada de 2x es 2, ¿verdad? De x. Estoy usando notación de Leibniz. Es decir, del lado izquierdo sería DU de x o U'. Y voy a utilizar el hecho de que DU de x es el denominador, digamos, se puede pasar, estaba diciendo, pasa multiplicando. Entonces, repito, digo, o propongo que U es igual a 2x, se hace esto de aquí, es esto de acá, es el argumento del coseno, ¿verdad? Lo derivo, me queda 2 y DU es 2 de x, ¿ok? Voy a despejar el de x. Me va a quedar es 2 entre DU. Y voy a proceder a la sustitución como tal. Y vean lo que va a pasar. Bueno, me va a quedar integral de coseno de U si es la letra U 2x es U, ¿verdad? Y observen cómo dx es esto, ¿ya vieron? dx es 2 sobre DU disculpenme aquí cometí una burrada, ¿verdad? despejé mal con eso no es todo, no tiene mucho sentido bueno, por el cambio de color dx, disculpen, es igual a DU entre 2 disculpenme ahí, perdón qué bueno que pasó, porque eso nunca puede quedar DU sobre 2 yo sé que sobre 2 es un medio, entonces lo puedo sacar ya voy a volver a color negro me quedaría un medio la integral de coseno U de U y eso esto de aquí pues es esta fórmula de aquí, ¿no? nada más que en vez de x pues es U, pero pues es la fórmula esto se puede integrar como coseno digo, como seno, perdón DU y le falta la constante pero ahorita ahorita la ponemos ya está integrado así ya no tengo la famosa viborita, ¿no? la la S estilizada de suma suma de Riemann entonces ya está integrado así ya no está el símbolo de integral nada más que el problema original está en términos de x y hay que regresarlo a x ¿cómo? recuerden que esta U aquí está entonces voy a regresarlo a un medio de seno de 2x y ahora sí le pongo la constante y ya acabé entonces vean como el método de sustituciones en su forma más sencilla me permite hacer integrales que son casi casi la fórmula pero no lo son otra la integral de coseno de 3x de x bueno, como el 3 ya saben que no me sale muy bien vamos a cambiarlo por 5 ¿les parece? entonces no voy a reescribirlo todo voy a cambiar de color a ¿cuál les parece? verde espero que más o menos se vea en sus videos nadie me ha dicho nunca nada y voy a cambiar este 2 por este 5 ¿ok? creo que se ve mejor si lo borro ¿no? entonces ya no es 2 es 5 entonces este 2 y este 2 pues ya no son 2 son 5 ¿no? igual aquí es 5 ¿todo el mundo me está siguiendo? este 2 este 2 este 2 este 2 y este 2 ahora serían sí uy, perdón bueno, perdona sería 5 5 5 y 5 es decir la respuesta sería esta hora ¿no? me cuenta que no cambió prácticamente nada el resultado es lo mismo se dan cuenta que hay una lógica aquí ahora vamos a utilizar el azul si esto hubiera sido un 8 8 8 8 8 8 8 8 ¿se dan cuenta? entonces hay una cierta facilidad para modificar estas integrales que tienen esa constante aguanta que es una constante la que está causando ruido entonces en vez de que sea coseno de 5 x voy a proponerles a ustedes esta integral coseno de x entre 10 y les voy a proponer que piensen si la respuesta debería ser esta me disculpen ¿se dan cuenta? que esa constante que estaba frente a la x aquí en la respuesta está dividiendo como coeficiente digamos y multiplicando en el argumento entonces el undécimo que está aquí debe estar dividiendo como coeficiente y multiplicando en el argumento o sea si es 10 seno de x décimos más constante y no solo aplica obviamente para coseno ¿verdad? si yo quisiera sacar la integral ya se me movió perdón te vas a ver de bueno primero ponemos la fórmula ¿les parece? pues esto ya sé que es así ¿no? pues quiero sacar la integral de e a la 4x de x esto es un cuarto de e a la 4x más constante ¿no? y pues ya no tengo ni que justificarlo porque ya hice en la parte previa la justificación de por qué esto es así bueno el método de sustitución es mucho más que esto esto que lo de hace rato fue el ejemplo 0 digamos vamos a ver ejemplos intermedios de dificultad son un poco más difíciles creo que lo que acabamos de ver pero todavía no son el método duro como debe ser entonces vamos a hacer estos de aquí la primera integral es coseno de 2x más 1 nuevamente no hay fórmula entonces vamos a proponer se dice una u la primera u va a ser 2x 2x más 1 2x se dan cuenta son los argumentos de las funciones hay dos funciones ahí 2x más 1 una función lineal y la función coseno habitualmente es la que está adentro ¿ok? el argumento de la función entonces 2x más 1 entonces pues de ahí yo digo pues du es 2 de x y despejo de x de u medios y procedo a sustituir integral de coseno de u de u medios o un medio integral coseno u de u o sea hace un medio seno de u un medio cuando todo esto sigue siendo igual igual ya sabes ¿no? seno de 2x más 1 más constante y ya estuvo así de sencillo en el ejemplo 2 hay dos funciones está bueno está la función constante realmente que es la de arriba función 2 la función 1 más 5x que es una función lineal y está la función dividir sería digamos la función de división entonces vamos a utilizar como u en estos casos la propuesta no hay recetas en la integración son propuestas vamos a utilizar como propuesta habitualmente el en esta división en esta función división el denominador entonces u va a ser 1 más 5x no siempre es así pero habitualmente es así entonces de u es 5 de x por lo tanto de x es igual a de u de u quintos entonces nos va a quedar que la integral va a ser 2 entre u ¿de acuerdo? de x va a ser de u y el entre 5 ya lo voy a ir sacando como un quinto vamos a aprender y a hacer eso esto me va a quedar como 2 quintos integral de u a la menos 1 de u 2 quintos la integral de u a la menos 1 medio es logaritmo de u ¿se acuerdan? no me acuerdo si en la fórmula se los puse pero lo correcto quiero aclarar es logaritmo de valor absoluto casi nunca se usa pero a veces se usa y esto ya bien hecho es 2 quintos del logaritmo de valor absoluto de 1 más 5x más constante ¿ok? y finalmente el ejemplo 3 tengo 2 funciones de hecho tengo 3 funciones ¿no? es una función de esas compuestas f o g o h como se vio en cálculo diferencial uno es 2 menos 3x la otra es secante esto es una c para quien tenía duda y la otra es elevada al cuadrado bueno hay varias que podemos proponer pero yo les propondría u es igual a 2 menos 3x de u sería menos 3dx dx sería igual a de u sobre menos 3 entonces me queda la integral de secante cuadrada u de u y saco el menos un tercio ¿no? que está aquí entonces esa integral la integral de secante cuadrada ya sé que es tangente de u ¿verdad? y por lo tanto esto sería menos un tercio de la tangente de 2 menos 3x más constante y ya la u que es lo difícil del método habitualmente repito es el argumento y también como segunda sugerencia es que la derivada de esa u debe aparecer en la integral sin estar digamos metida ser argumento de nadie más entonces la derivada de 2x más 1 es un 2 que al ser una constante aunque no esté no importa porque es una constante y está fuera de la integral en los tres casos de estos tres ejemplos la derivada fue una constante y eso significa que está porque una constante siempre está afuera o siempre puede estar afuera entonces no importa por eso que estos tres casos son muy son de dificultad intermedia la derivada es una de la u es una constante vamos a ver los siguientes ejemplos para que vean a lo que me refiero ejemplo 4 ya es una integral por método de una dificultad normal digamos entonces veamos aquí vamos nuevamente a identificar que hay varias funciones ahí está multiplicar por 3 3x está e a la algo e a la x está 5x cuadrada la que tiene argumento digamos con cierta complejidad sería e a la algo no porque su argumento es 5x cuadrada entonces mi recomendación es que propongamos a u que que u sea 5x cuadrada su derivada sería 10x de x ¿verdad? y de x va a ser de u sobre 10x entonces vámonos ahora sigue con calma integral 3x e a la u y el de x va a ser esto ¿sí? de u sobre 10x y observen como oh dios mía bueno no pasa nada como la x se va con la x y como la integral cosa que no había hecho notar antes porque no había sido tan necesario pero en este caso sí como la integral que originalmente estaba en x aquí se convierte en una integral puramente en términos de la variable auxiliar que es la u la x desapareció no me puede quedar una integral por el método de sustitución y por cualquier método de hecho que tenga dos variables porque este este curso aunque no lo diga en su nombre es cálculo univariante es decir solo hay una variable independiente ¿vale? que es la x o la que sea pero en este caso es x entonces este cambiamos por u bueno solo puede haber una u no puede haber x y u en la misma integral y pues ahí está se nota claramente que la x se fue entonces esto fue un éxito porque ahora yo puedo sacar la constante por la propiedad de la integral que es tres décimos y me queda e a la u de u que es el método más básico digamos método entre comillas que es fórmula tres décimos de e a la u y con eso puedo yo ya regresar la integral a la variable original que es x e a la 5x cuadrada y le pongo su constante y ya acabé ¿ok? tres décimos e a la 5x al cuadrado más constante si yo quisiera puedo derivar eso y me va a llegar y me va a llevar perdón al argumento original de la integral segundo ejemplo el ejemplo 5 bueno segundo el quinto ejemplo perdón nuevamente hay que escoger quién es la u la propuesta es que la u sea lo que está dentro de la raíz x al cubo más uno noten que cuando yo derive háganla de forma mental me va a quedar x cuadrada que es lo que está afuera me regreso un poco al ejemplo 4 la derivada de 5x cuadrada no va a ser una constante que no me importa pero va a ser la derivada va a ser x y está afuera de la digamos está afuera de la e ¿ya vieron? lo mismo repito en la que estamos haciendo en el ejemplo 5 x al cubo más uno su derivada va a ser x cuadrada está afuera de la raíz y en la integral eso nos es como una señal el cielo es una señal de que estamos posiblemente por el camino correcto 3x cuadrada de x ahora aquí voy a hacer una forma es una forma equivalente de de hacer la de hacer el método voy a identificar que en mi integral tengo x cuadrada y de x x cuadrada y de x entonces voy a despejar esa parte x cuadrada de x es igual a de u sobre 3 ¿sale? y voy a hacer la sustitución integral de raíz de u que sabemos que es igual a un medio ¿no? y luego el x cuadrada de x que es esto es de u tercios ¿ya vieron? es lo mismo nada más que es un despeje ya más apropiado a esta integral no el despeje automatizado de dx y esto pues es un tercio sacó el un tercio de u a la un medio de u o un tercio de u a la tres medios ¿sí? porque se le suma uno al exponente ¿verdad? sobre tres medios que sería un tercio por por dos tercios por la ley del sándwich por u a la tres medios o dos novenos por u que es x medios a la una a la tres medios más constante es el resultado de la integral ¿ok? bien otros ejemplos nuevamente aquí ¿quién es mi u? pues lo que está dentro del coseno ¿verdad? el argumento x quintos ¿quién es de u? 5x cuarta de x a mí me gusta más el segundo método que les enseñé que es escoger directamente esto ¿ok? así lo voy a ir haciendo espero que a ustedes también les agrade si no pueden despejar de x y ya es lo mismo entonces me queda coseno de u x cuarta de x es de u quintos ¿sí? un quinto integral de coseno es seno positivo de u pero u es x quinta más constante por lo que cuenta cómo podemos ir un poco más rápido u el argumento de la e ¿verdad? x al cubo menos x aunque no lleve el paréntesis se lo pongo bueno no debe no es necesario se lo pongo derivada 3x cuadrada menos 1 aquí sí debe llevarlo x identifico que esto esto está aquí ¿sí? entonces procedo esto es la integral de e a la u de u e u e a la x al cubo menos x más constante directa ¿no? así directita el ejemplo 8 es aplicado vamos a decirlo así ¿no? nos pide el área entre una función vamos a dibujarla no sé cómo se vea honestamente pero supongo que se vea así ¿no? y igual a 0 es el eje x ¿eh? les recuerdo es este y igual a 0 x igual a 2 pues ha de ser esta línea ¿no? x igual a 3 pues ha de ser esta línea digo estoy exagerando mis dibujos por si ven que son feos porque los siento más horrorosos entonces quieren esta e a donde a es la integral de 2 a 3 de 2x x al cuadrado menos 1 de x ¿sale? no importa realmente que la función esté como yo la dibujé o cruce vaya digamos voy a dibujarla con otro tono que esto hiciese así mira la integral se encarga de esto lo único que sí importaría es que entre 2 y 3 hubiera una discontinuidad pero no es cierto ¿por qué? porque cualquier número entre 2 y 3 puede ser elevado al cuadrado y aunque se le reste 1 sigue siendo positivo por lo tanto tiene raíz cuadrada entonces esa función es continua entre 2 y 3 ¿sale? entonces digamos esta integral es válida entonces le hacemos u es x al cuadrado menos 1 de u es 2x de x claramente esto es esto y esto me queda como la integral de u uy perdón de u ¿qué le pasa? no pinta 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 ¿qué te dice? ya le cambié no sé por qué se puso blanco pero bueno de u a la un medio de u ¿ok? esto es u esto es u a la 3 medios entre 3 medios que por ley del sándwich es 2 tercios acostúmbrense a hacer esto y regreso a x por favor jóvenes 2 tercios x al cuadrado menos 1 a la 3 medios no pueden así no pueden sustituir aquí en la u el 2 y 3 esto está mal ¿sale? cuando cambiaron a u los límites de integración dejaron de ser 2 y 3 ¿ok? son solamente en x los límites de integración de 2 a 3 entonces tengan muchísimo cuidado ahí por favor bueno pues hay que meter esos valores que nos quedan de u a la 3 medios por 2 tercios o evaluado ya sustituido perdón x cuadrada menos 1 a la 3 medios por 2 tercios evaluado de 2 a 3 eso es en este caso pues hay que hacer calculadorazo y nos va a quedar un área con calculadora de 74 punto 90 aproximadamente ¿no? 92 este sería el área ¿no? la integral planteada queda así como en el examen recuerden que no pueden usar calculadora ni formulario pues ya lo dejé nos pondría yo unos números más decentes o lo dejarían indicado y bueno pues este sería el problema 8 bueno acabamos con estos tres tres problemitas que son un poco más este no son lo mismo el ejemplo 9 es una integral indefinida también perdón nuevamente aquí pues proponemos que nuestra nuestra u sea el denominador la de u es e a la x de x esto entonces quedaría como se dan cuenta e a la x de x es la de u queda arriba la u queda abajo esto es logaritmo de u o logaritmo de e a la x más 1 más constante pero acuérdese que todavía hay que evaluarla de menos 1 a 1 ah perdón aquí hay un pequeño error no se le pone más constante porque es una integral definida ¿verdad? de menos 1 a 1 entonces se deja así y bueno pues ya se sustituye entonces quedaría logaritmo de e más 1 menos logaritmo de e a la menos 1 más 1 ok bueno vamos a hacer un poco de desarrollo ya para practicar un poco leyes de los logaritmos bueno esto es así no se puede hacer nada pero esta parte de acá es 1 entre e más 1 o e 1 más e espero que todo el mundo esté de acuerdo por lo tanto se puede escribir como menos perdón el coche ahorita no lo voy a ocupar todavía menos logaritmo de 1 más e entre e pero por leyes de los bueno si quiere ya lo pueden dejar así aunque por leyes de los logaritmos esto es así y esto es 1 bueno a los que se acuerden de leyes de los logaritmos esto se puede hacer así ¿sale? no sé si nos recuerda algo y todavía más esto con esto se anulan ¿ya vieron? entonces la respuesta es 1 esta integral pero bueno ya este el ejemplo 10 tiene también tiene su maña a ver si alcanzan a ver esa integral dicen ajá profe ¿y eso qué? ¿cómo se hace? tiene su muy buena maña si se dan cuenta aquí ustedes podrían reescribir esta integral esto esta integral como particular la vamos a este tipo de integral la vamos a estudiar con mucho detalle el siguiente pasando el primer examen pero la podrían ustedes escribir del siguiente modo y quizá a alguien se le puede ocurrir de ¿y qué pasa si yo digo que que esta es la u bueno para no hacerla muy cansada pues yo digo que esa es la u entonces bueno pues du sería secante tangente ok entonces veamos me quedaría u cuadrada ¿de acuerdo? y esto es esto de u ¿ya vieron? o se hace u cúbica sobre 3 o secante cúbica ¿sí? ¿se vieron? de x entre 3 más constante hay demás para que le echen un ojo y esta última pueden quebrarse la cabeza probando varias u pero si a alguien se le ocurre ¿qué pasa si u es coseno de x? si no como siempre el denominador dicen bueno pues de u sería menos seno x de x pero entonces esto es de u o sea se me quedaría menos de u sobre 1 más u cuadrada y si alguien ahí en su recóndita memoria se acuerda esto sería la integral de arco tangente o sería más bien la integral de 1 entre 1 más u cuadrada es arco tangente de u y el menos pues sale entonces la respuesta sería menos arco tangente de coseno de x más constante pero bueno pues ya la dejamos hasta ahí para que no se asusten y gracias gracias Gracias.